Y Paco se vea Mucha suerte ¿Cómo está la peña, amigo? Vamos a ver quién arranca de los dos chicos Mucha suerte Arrancas tú, Paco, ya sabes La ruletita A ver qué sale Check, check, check Bueno, exacto Obras de arte Maravilla, ¿no? Te encanta, ¿eh? Me encantó ¿Cómo está la peña de Málaga, amigo? Qué linda ciudad Suéltame, Sevis Gracias por estar acá Y se lo damos en Tres, dos, uno, Paco ¿Qué pasa cuando tengo que explicar este caso? Es raro porque el blond tiene un retraso Y escribe como un payaso Es como una obra griega No tengo que dejar sin brazos Para que ya no escriba Por eso hace que la disciplina se deprima Te tengo que explicar con lágrimas divinas El que no tiene estilo es el que mejor rima Mi obra de arte es distinta en el trazo Me meterían en el Louvre Sería como Picasso Me encontrarías hasta en Google Búscame por las nubes La estoy pintando con mis trazos Claro que eso es puro Por eso vos te vas a chocar contra un muro Sos arte y te desfiguro Hay que encontrarme Pero va adentro del lado oscuro Última O su futuro si quiere un poco de arte Para conocerlo en Barna baja al parque Pero no lo hace el parce Porque se piensa que la Red Bull la próxima es en Marte ¡Tiempo! 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 ¡Como está Málaga! ¿Cómo está Málaga! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Vamos a ver! ¡Gastronomía local! ¡Oh, Dios mío! ¡Me está entrando hambre! ¡Berces! ¡Suéltalo ahí! Oh, 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 oh. Y se lo damos en... 3, 2, 1. Vengo tranquilo, vengo tranquilo, este cabrón. Yo lo dejaré todo quieto. Porque a la sartina le perdimos el respeto. Yo soy el primero. Esto es el Call of Duty y este juega de campero. Entro dentro del juego. Sí que están revueltos todos tus huevos. No pueden hacer nada. Este año gana Blon. Es mi época dorada. A la parrilla. Porque a este cerdo le rompo las costillas. Luego, tranquilo, soy el mito. Quería un tiburón y me pusieron pescaíto frito. Pero yo soy el king. Yo soy el puto mejor cada vez que vengo aquí. Paco, te voy a matar a ti. Le pego una paliza y me quedo flamenquín. ¡Última! Me lleno por dentro. Sabes que yo tengo el talento. Porque yo soy el que tiene todas las rimas. Se llama Paco como el bar que hay en la esquina. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! ¡Vaya menú! ¡Vaya menú! Muchas gracias. Vamos con el 4x4. Arrancas Tublon. No estás ready, ¿verdad? Perse, estás, ¿verdad? Ajá. Pues suéltame ese beat. Oh, 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 oh. ¡Guau! ¡Guau! Y se lo damos en... ¡Tiempo! Como ese bar se llama este novato. Yo soy un geo, no me paran ni los hombres del Paco. Le pasa costo a todo el barrio entero. En su casa siempre suena Paquito el Chocolatero. ¡Oh, yeah! ¡Manos arriba de toda la isla! ¿Por qué Paco el Chocolatero hoy les trajo hip-hop? Amigo, sos como un judío que nunca hizo hombre. Amigo, no tuviste un barnizma. ¡Uh! Nunca tuve un barnizma, pero soy el arquitecto que ya todo lo barniza. Soy un judío en Málaga. Soy un judío porque me persiguen todas las cámaras. ¡Oh! ¿Lo vieron? Es un chiste. Por eso cuando rapeo con el plom parece triste. Bro, me hablas de estructuras. Sos como un escalera en la luna. Tu estructura no existe. Tu estructura no existe. No bajo al parque en Barna, pero lo viste. Tú viniste a Barna. Tú viste allí. Trajiste un Lego a la puta tierra de Gaudí. ¡Oh! De Gaudí sos un boludo, cabrón. Por eso te explico cómo se hace la improvisación. Baja al parque. Si hasta es noob dog, rechazaría si le paso este blón. ¡Oh! ¡Yeah! Cállate, tete. Haces tromples con eso. Eres un zoquete. Si le paso este blón, me dice este men. El Paco CBA duerme como el CBD. ¡Oh! Duerme como el CBD en la movida. Pero el Paco prende. Te dará hasta vida. Él es como el Real Madrid en versión invertida. Porque la décima es la perdida. La décima no es la vencida, mi hermano. La décima es la vencida. Me llamar Sergio Ramos. ¡Ay! Lo sabes, men. La Red Bull es el Chelsea y tú eres Kunde. Entiendo su fobia. Es Sergio Ramos. Tiene más los tatuos. Más feo que la cara de la novia. ¡Wow! Salgo desde Manchester. Otro puere. ¿Por qué no entras al atardecer? ¿Vas a hablarme de mis tatuajes? Son los nombres de mis padres. Yo les hice un homenaje. Peor tú tenés esa cara, chaval. Que tiene la cara de huesitos del Mario Kart. Última. Del Mario Kart, lo entendí. Pero lo explico, al menos yo lo mato de free. Ah, acá está la letra contra el gazir. Porque no quiere coño, pero verga sí. ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Check, check. ¡Wow! ¿Dónde está ese calor por allá también? Un primer batalla. ¡Uf! Paco, Blon, venidos por aquí. Un poco más atrás. Gracias. Mucha suerte a los dos, de verdad. Jurado, me lo dan a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Blon! ¡Se la lleva Blon!